¡Suscríbete al canal! 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 esta noche están esperando una respuesta del Señor. Sigue clamando porque el que le respondió a Bartimeo y a los que clamaron a él es el mismo que estamos adorando en esta noche. Y en tu palabra esperaré, respóndeme pronto Jehová, lo que con lágrimas sembré, con alegría voy a cegar, tus maravillas cantaré, en medio de la congregación, de lo que me has hecho hablaré, jamás callaré tu jugador. Ay, no dejes que mi enemigo cumpla su objetivo y se burlente, sácame con brazo entendido a tu reno espacioso para yo seguiré. A los gustos oye Jehová, aleluya, y de alegría los llenará, del quebrantado cerca el bar, del suelo lo levantará. Ayúdame, ayúdame, quita lo que me causa dolor. Ayúdame, ayúdame, sácame pronto de esta aflicción. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Me voy de rodillas y me pongo a llorar. Qué lindo es que cuando venga el problema, que cuando venga la crisis, que cuando estés en el medio del desierto, no te vayas con tus fuerzas, sino que dobles tu rodilla y humillándote, haciéndote débil, permitas que ese Cristo fuerte, grande y maravilloso opere a tu favor. Qué bonito es humillarse, clamar. Por eso él dijo que de dónde podría venir su socorro. En esa época había reyes en todo el mundo y él pudo haber clamado a muchos. Y nosotros en este momento podemos clamar también a muchos. Hay presidentes, hay alcaldes, hay gobernadores, hay de todo. Pero nosotros al igual que el salmista la tenemos clara y sabemos que nuestro socorro no viene del hombre. Que nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El que hizo esa luna hermosa que está moviendo ahí. Él es nuestro socorro. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. ¡Aleluya! ¡Vamos, dígalo! ¡Ayúdame! 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 ¡Y le quita! ¡Quita lo que me causa dolor! ¡Ayúdame! Ayúdame, ayúdame. ¡Ayúdame! Porque te necesito mi Dios. Por última vez calamar. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ay, porque tú eres mi ayudador Ay, porque tú eres mi ayudador Dios ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado, Él es bello Dios ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado En medio del dolor, Él está ahí En medio del quebrado, Él está ahí Y cuando estoy llorando, Él está ahí Y cuando estoy alegre, Él está ahí Él ha sido bueno conmigo Dios ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Desde el día que le entregué mi vida Yo he visto su gloria sobre mí Es quien nos protege y quien nos cuida Quien sustenta a mi diario vivir Ha sanado todas las heridas Las que en el mundo un día recibí Dígalo calamar Él ha sido bueno contigo Jesucristo ha estado a mi lado, Él es bello Música 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 Cuantas veces me habrás librado De la muerte sin darme cuenta Él no deja que me haga un daño A donde voy va su presencia Si no me amanece comida, Él está ahí Cuando se enferma mi familia, Él está ahí En los estudios de mis hijos, Él está ahí Si se levanta el enemigo, Él está ahí Y cuando yo me acuerde, Él está ahí Y cuando me levanto, Él está ahí Él ha sido bueno contigo Dios ha sido bueno contigo Y Él está ahí Cuando usted lo ha necesitado, mi hermano Jesucristo ha estado a tu lado Son inúmeables, son detalles Para que mi boca no se abra Me formo en el vientre de mi madre Para que naciera y lo adorara Las veces que trato de agustiarme Él es refrigerio para mi alma Él ha sido bueno conmigo Dios ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Aleluya Con cuánto se ha sido bueno Dios en el calor Levanta tus manos en una señal de gratitud En una acción de gracia Y comienza a abrir tus labios Y saca toda gratitud que haya en tu corazón Y dile Señor gracias Dile primeramente Padre Por enviar a tu Hijo Jesucristo A pagar por mis pecados en la cruz del Calvario Dile Jesús gracias Porque no renunciaste a morir por mí Porque fuiste hasta lo último Y cuando te fuiste al cielo Dile gracias por el Espíritu Santo Que al recibirte a ti Soy sellado con Él Dentro de todo mi ser Aleluya Si te pagó una deuda Dale gracias Y si tienes deuda dale gracias Porque al que se la pagó Y al que paga la deuda Y al que no la ha pagado Es el mismo dueño del oro Y de la plata Aleluya Él si lo hizo ayer Lo hace hoy Y lo puede hacer mañana Y las veces que Él quiera Así que no desmayes Si te sacó de UCI Si te sanó de un cáncer Dale gracias Y si tienes un familiar con cáncer O una enfermedad terminal Dale gracias porque Él lo hace Para Él no hay nada imposible Aleluya Si restauró tu hogar Dale gracias Y si tu hogar está en problema Dale gracias Porque es el único que puede hacer Que en tu casa haya paz Y que en tu casa reine su amor Aleluya Si te libró de un accidente Dale gracias Si te libró de la muerte Alguien quiso quitarte la vida Él lo dejó Dale gracias Aleluya Porque dice el Salmo Siento cree que Él nunca nos paga Igual a nuestra condición Que Él siempre su misericordia La extendió como del cielo a la tierra Aún esa luna está lejos Y su misericordia Traspasa esa luna Solo para favorecernos Y bendecirnos Y ayudarnos Papito lindo Papito lindo Gracias Gracias por los pastores de cada mar Gracias por todas las pastoras Gracias por la iglesia Por mis hermanos Gracias por la alcaldesa Gracias por su familia Gracias por su gabinete Gracias aún por las autoridades Gracias por los comerciantes Gracias por los pescadores Gracias por todos los hogares Por todos los barrios Gracias por los niños Gracias por los adolescentes Gracias por todo este pueblo Que creemos Señor Que hoy es un día histórico Porque donde está Jesucristo Suceden cosas grandes Y maravillosas Los días históricos No son por el hombre Los días históricos Son por el Rey de Reyes Y señores, señores Aleluya Vamos, dígalo Él ha sido Él ha sido Y lo adoramos Cristo ha sido Él es fiel Cuando yo lo he Te alabamos Jehová Jesucristo Vamos a decirlo por última vez Que al amar Dios ha sido Él está aquí Jehová Jehová H sido Recibe la gloria Cuando yo lo he Solo es tuya Mi amor Jesucristo Ha estado A mi lado Alábalo fuerte El rejito No se preocupe Que eso va Dijo Camilo Que eso iba Yo vi una pancarta Ahorita que decía Con Cristo La vida cambia ¿Dónde está esa pancarta? Por ahí está Esa es una iglesia Donde vinieron mis hermanos Dios bendiga A esos hermanos Que en Cristo Allá hay otra también La fe Ponle pie a la fe No Iglesia cristiana evangélica La fe Presente Iglesia cristiana evangélica La fe presente Oye que lindo Un aplauso A todas las iglesias Que vinieron De la iglesia La fe también Que bonito Bueno de verdad Que hemos venido Esta mujer hermosa Que ven aquí A mi izquierda Es mi esposa La que está filmando La que me acompaña En mis batallas Dicen que detrás De cada siervo Hay una gran mujer Y ahí está Esa mujer de proverbio Que Dios me ha dado Y que Dios bendiga A todas las mujeres De Calamar Porque son especial Tesoro de Jehová De los ejércitos Aleluya Ay con Cristo La vida cambia 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 Con Cristo La vida cambia Cambia Porque cambia A cuantos les ha cambiado La vida Jesucristo Con Cristo La vida cambia Porque cambia A la canción Ahora yo estoy transformando Por el gran poder de Dios En parranda Rojas y mujeres Y en parranda Rojas y mujeres Yo me gastaba La placa Pero todo es diferente Todita vez Con Cristo La vida cambia 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 Porque cambia Cambia El que roba Vuelve a robar El que mata Vuelve a matar El que miente Vuelve a matar Y el que llora Lo pone feliz Con Cristo La vida cambia Cambia La vida cambia Y la vida cambia Cambia Porque cambia También seistan Y la vida cambia Y la vida cambia erreichen Si es tu Como chacen Lo performed Esa sería a Música Música Con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia Y yo amanecí en la calle, porque yo dormía con otra Pero yo de diferente, amanecho con mi esposa Y con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia De una familia humilde y allá llamamos Edeón Para darle un lugar bien alto y goberna una nación Lo bien y menos preciado, eso lo llama el señor Para reducer a los sabios y darle mucho valor Música Ay con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia Música 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 Ay con Cristo la vida cambia, 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 cambia Música 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 Si se puede Y no es verdad porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Música Dele un aplauso al que tiene el poder, a Jesús Música Música Ahí van agendando poco a poco Música Dice la hermana y elisa que su hermanito antes de morir decía Allá voy a estar, vamos a amanecer, vamos a amanecer Pero no se preocupe que amaneció, fue con Cristo Música Música Está en victoria, de verdad El morir en Cristo es ganancia Música Así es Yo estuve allá en el sepelio de Omar en la plaza Y anhelé y luché, bueno no lo había dicho pero lo voy a decir aquí en las redes Anhelé y pedí un espacio para haberles dicho que Jesucristo era la resurrección y la vida Porque veía muchos llorando sin consuelo Y yo quería Señor, yo quisiera que la humanidad sepa Que en Cristo no hay pérdida, que en Cristo hay ganancia, que se vive por los siglos De los siglos Cuanto quisiera que mis colegas, tanto que les decimos y supieran esto Pero, pero bueno De verdad que Sabemos hermanos que A veces las cosas de Dios en muchas partes no No encuentran como que saca vida, no Pero aquí estamos adorando al Rey Yo no sé los problemas Por lo que estás pasando Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan Que en tu boca hay un canto Los que te desesperan Y te quitan la paz Yo no sé si la deuda fue esa que hay enfermedad Que por todos los problemas que tienes en el hogar O tal vez un trabajo que no has podido encontrar O los sueños que tienes no se han hecho realidad Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Solo tienes que creer Y confiar en el Señor Solo tienes que creer Y confiar en el Señor Que Él tiene todo el poder Él es nuestro ayudador Ay si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque ya ves cuanto lo ves Porque no nos ha dado Jesucristo, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para que diga el débil y fuerte soy, aleluya Ven dile a la montaña, que se quite del medio, ven dile a ese gigante, que tu vas a pasar, no hay victoria sin luchas, yo te invito a esforzarte Tu eres un bendecido, tu eres un bendecido, tu eres un bendecido, tu eres un bendecido, donde están los benditos de Jehová Hoy a todos los bendigo, a los que están aquí en la plaza de Calamar, y los que están conectados en las redes sociales Y hoy confieso con mis labios, que esos cielos están abiertos, sobre tu casa, sobre la mía, sobre tus hijos, sobre mis hijos Sobre tu familia, sobre mi familia, pastores, sobre su ministerio, sobre Calamar, sobre los comerciantes, sobre los pescadores, los agricultores Sobre todo los que toquen esas manos, toma la autoridad, y sobre la alcaldesa, también en el nombre de Jesús Y toda su casa, tu no estás en derrota, tu eres más que vencedor, donde están esos más que vencedores Proclama esa victoria que Jesús ya te la dio Por favor nunca dejes que alguien te mate la fe Que vengan a decirte que tú no vas a poder Vámonos, si se puede Bueno ¿Sabe usted que cuando Dios hizo la nieva, le entregó todo y le dijo Vengan, administren esto todos ustedes, disfrútenlo O sea, el eje central de la palabra es la salvación del hombre por medio de Jesucristo Pero cuando llegamos a Cristo, también Él dice que nos añade lo que nosotros necesitamos Y yo estoy necesitando un autobús grande para viajar, para seguir predicando mejor al Rey Y si tú necesitas un carro para servirle a Dios, te felicito Todo lo que usted anhele para glorificar a Cristo será una gran bendición Así que alguien se va con un carro nuevo, unas llaves en su bolsillo aquí en esta noche Y yo también me voy con las mías Esto es por fe Se puede comprar ese carro, ¿cuánto lo crees? Agarre la llave Y si le alcanza la fe, préntalo y vaya a ser Dios no es Dios de arrendado, Dios te quiere dar tu casa propia Y te quiere que la arregles para que vivas bien con tu familia ¡Aleluya! Y a la alcaldesa que le dé programas de casas nuevas para calamar Pero casas buenas en el nombre de Jesús de Nazaret Se puede comprar esa casa, agárrenla de escritura, agárrenla La tierra es de Dios Y se la da a quien Él quiere Y usted en condición de hijo, usted hoy puede pedir una finca para su familia y para usted ¡Aleluya! Él dice que trabajemos Y en la finca se trabaja Entonces hay finca para alguien en esta noche Hay un lote grande para algunos pastores que están anhelando abrir un campo o hacer la iglesia y ya lo vieron Eso está en el nombre de Jesús O me está viendo en las redes sociales Y hasta finca con ganado y todo lo que te haga falta Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Ya vengo en la cruz Bueno, yo me maravillo cuando oigo hablando las personas, cuando veo su actitud La hermana Yelisa me ha parecido una persona humilde, trabajadora Que Dios le ayude de verdad Porque va a necesitar mucho del Señor Pero voy a hacer un verso Y usted va a quedar como comprometido para orar para que esto se dé Tan bonita que es la vida Oh Señor, tuya es la gloria Y se puede ver a Yelisa como la mejor de Colombia Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Lo que ya venció en la cruz Lo venimos a adorar Su poder es infinito Se puede ver a Calamar Convertida en Jesucristo Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Yo soy de los que creo que la transformación de una persona De un hogar, de una ciudad, de un barrio, de un país Viene del Señor Así que yo creo que la transformación de Colombia Viene cuando cada colombiano tenga a Cristo en el corazón Dios lo pone en mi memoria Porque ya venció en la cruz Y podemos ver a Colombia transformada por Jesús Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz ¡Gracias! 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 Música Bueno Calamar, ahora usted va a cantar su fe Usted sabe cuando usted dice yo si puedo en el nombre de Jesús Usted sabe lo que está diciendo Usted está invocando el nombre que es sobre todo nombre Que es sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre todo desierto, sobre toda crisis Sobre todo enemigo, sobre todo brujo hechicero Hermanos, sobre todo lo malo Así que no importa como hayas hablado, cambia tu lenguaje Y habla conforme a las escrituras Y entonces tus palabras serán como saeta, como espada Porque serán la palabra de Dios Entonces familias, pastores, niños, adolescentes, ancianos, iglesia Amigos que están aquí Solamente vas a decir yo si puedo en el nombre de Jesús Así que si mañana no hay comida en tu hogar Diga yo si puedo ver la nevera llena todos los días Salvo que Dios un día me pruebe dejándome sin comida Claro Yo si puedo ver ese milagro Yo si puedo ver los anhelos de mi corazón conforme a la voluntad de Dios ¿Se puede o no se puede? Si se puede Y si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Alaba lo que él vive Que bueno Ahí es mis amados ¿Cuál sigue? Ese gigante se va por el suelo Ese gigante se va por el suelo Ese gigante se va por el suelo Y que no se puede sufrir este Ese gigante se va por el suelo Y que no se puede sufrir este Ese gigante se va por el suelo Soy el menor de ocho hermano Y muchas veces despreciado Que la paso pastoreando las ovejas de mi papá está ahí Vete pa'l campo ya habrá bien A veces me dicen así Que yo me voy con mi ojo Porque yo me voy con mi ojo Mi señora aquí estoy yo Diga bien mi corazón Aquí estoy adorando Diga la palabra de la canción Una mañana a mí me enviaron Con el almuerzo a mis hermanos Y se encontraban quedando En la guerra contra los militeos Al llegar me sorprendí De lo que vi, de lo que oí Un gigante que estaba en la cama Y temblaba todo de miedo ¿Quién se cree ese grandolón? No sabe con quién se mete Pobrecito ese gigante Que no sabe lo que le tiene Ese gigante se va por el suelo Ese gigante se va por el suelo Y que no sepa que un militeo Ese gigante perdió este duelo Ese gigante se va por el suelo Ese gigante se va por el suelo Y que no sepa que un militeo ¿Y dónde está esa iglesia que mata gigante? ¡Suscríbete! 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 Este gigante se va pa'l suelo, este gigante se va pa'l suelo, yo no sé por sufrir el teo, este gigante perdió este duelo Y como nadie se atrevió, un balón grite voltó, no le tengo miedo el trabajo, mi alma poderosa dio Y cuando el bebé se unió yo, de repente se asombró, y me trajo en su pato, su espada, su espada y mi alma es de valor Pero David dijo lo que no dijo, aún, él dijo, esa espada no es pa' mí, yo no sé pelear así Dame acá el cinco pies de mi ojo de que este lo acabo aquí, ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo Y que no sé por sufrir el teo, ese gigante perdió este duelo, de repente allí lo uní, y en mi cara se buclaba Yo sabía que podía vencerlo, cuando saben que lo pueden vencer En el nombre de Jesucristo, en lo menos que él pensaba, pero hay que tener fe y decisión La fe sin acción no sirve, pero la fe con acción verás la gloria de Dios Y la piedra yo tomé, agállese, agállese, agállese ¿Quién es nuestra roca? Cristo Denle fuerza, denle fuerza, denle fuerza Me imagino que así, ellos le daban fuerza, denle fuerza Poco a poco la agitaba, hoy te hago un llamado a fortalecerte en el ayuno A fortalecerte en la congregación, a fortalecerte orando A fortalecerte predicando a Cristo A fortalecerte diezmando, ofrendando en la obra del Señor El problema de David a Goliat, cualquiera que sea el tuyo hoy, manda de la piedra Con impulso le activé, mirada Y a la tierra lo mandará ¿Dónde está ese gigante por el poder de Cristo? Cántelo y créalo Ese gigante ya está en el suelo 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 Y que lo sepan los filisteos Que ese gigante ya está en el suelo Aplauda al Cristo que mata gigante Ese gigante ya está en el suelo Ese gigante ya está en el suelo Esta es una canción que ya salió el video La puede visitar en Youtube que viene en la próxima producción que el Señor nos ha regalado No te afanes Veo mucha gente angustiada y preocupada Desesperada por las cosas materiales Muchos me han dicho Tengo un problema bien grande Y hasta el momento no he solucionado nada Si usted es de aquellos que está pasando por estos Y habrá pensado de que ya no puede más Jesús te dice Yo soy quien todo lo puedo Dame tus callas Que yo te haré descansar Ay no te afanes No te afanes No te afanes No te afanes por las cosas de la vida Más busca primeramente el reino de Dios Y todas estas cosas serán añadidas Y todas estas cosas serán añadidas Está primeramente el reino de Dios Si tienes problemas de dinero Él te lo dará Y si tu hogar se encuentra en problemas Él lo restaurará Y si tu empresa te encuentra en crisis Él te ayudará Si tienes quebranto de salud Él te sanará Ay no te afanes No te afanes No te afanes No te afanes por las cosas de la vida Más busca primeramente el reino de Dios Y todas estas cosas serán añadidas Y todas estas cosas serán añadidas Busca primeramente el reino de Dios Señor, Señor, Dios, Señor Señor, Señor, Dios, Señor Señor, 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 Señor Música Si así como el hombre corre a buscar la plata Más bien corriera para buscar al señor Les aseguro de que nada hiciera falta Y se evitarán de tanta preocupación Música Hoy yo te invito a dejar el desespero Y a renunciar al afán y la ansiedad Es un problema que amenaza el mundo entero Y solo un grito lo puede solucionar Ay no te apanes, no te apanes, no te apanes No te apanes por las cosas de la vida Vamos a buscar primeramente el reino de Dios Y todas estas cosas serán añadidas Y todas estas cosas serán añadidas Busca primeramente el reino de Dios Mira que todo tiene su tiempo Dégale esa carga al maestro Porque después termina cansado Y sin la bendición en tus manos Vas a buscar primeramente el reino de Dios Y todas estas cosas serán añadidas Y todas estas cosas serán añadidas Busca primeramente el reino de Dios Alguien que está a su lado necesita esta palabra Póngale la mano o dígale No te apanes, no te apanes, no te apanes No te apanes por las cosas de la vida Ay no te apanes, no te apanes, no te apanes No te apanes por las cosas de la vida Más busca primeramente el reino de Dios Y todas estas cosas serán añadidas Y todas estas cosas serán añadidas Busca primeramente el reino de Dios Aleluya ¿Cuál sigue? Estamos en los últimos tiempos Y yo te quiero recordar Estamos en los últimos tiempos Y yo te quiero recordar El carácter del hombre pottero Para que no te vayan a engañar El carácter del hombre pottero Para que no te vayan a engañar Son altos, vanagloriosos Aborrecedores de lo bueno Por los padres no tienen respeto Son infatuos, caluneadores Son fariseos, son fariseos Mira mi hermana que son fariseos Ellos también son amigos de Judas Y acá detrás de la grande fortuna Cuando van a la iglesia Una hermana le gusta Cuando van a la iglesia Una hermana le gusta Hay que bailar en los ojos Mi boliche en Totuma Hay que bailar en los ojos Mi boliche en Totuma Son fariseos, son fariseos Dile a mi hermana que son fariseos Por eso cuando los dos no les quedo Son fariseos Feo, feo, feo Y acá detrás de que yo Música Si Juan de Bautista estuviera, predica no harán estos tiempos Si Juan de Bautista estuviera, predica no harán estos tiempos A muchos de ellos sorprendiera y los sacaría de los templos A muchos de ellos sorprendiera y los sacaría de los templos Y toma la gracia de Dios como una fuente de ganancia Son nubes llevadas del viento, por los padres no tienen respeto Ay, son pariseos, son pariseos, mira mi hermana que son pariseos Por eso Juan de Bautista estuviera, son pariseos, feo, feo, feo Cuando van a la iglesia, una hermana le gusta Ay, le bailan los ojos, mi valimiento toma Se casan varias veces, y no tienen cuidado Que Cristo es rey de reyes, no podrás de un lado Ay, son pariseos, son pariseos, mira mi hermana que son pariseos Por eso cuando los bonos les creo Son pariseos, son pariseos Hermano, yo quiero que cantemos una alabanza Recordando la venida del Señor Si hay algo que no se les debe olvidar a la iglesia Es que en cualquier momento viene Cristo Los tiempos que estamos viviendo son totalmente apocalípticos Si los discípulos hace dos mil años pensaban que ya iba a venir Cuanto más nosotros que han pasado dos mil veinticuatro años Cristiano que se respete Todos los días piense en la venida del Señor Si Señor, créalo Créalo, ¿por qué? Porque cuando un cristiano tiene la salvación como la prioridad de su vida Pasa cualquier crisis, problema aquí en esta tierra Porque él sabe que lo mejor le espera arriba y no está aquí abajo No, 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 no Que alegría tan grande ese día que Cristo venga Que yo ve al maestro viviendo entre las nubes ¿Cuánto lo están esperando? Seré incomparable ver a toda su iglesia Recibiendo al rey de todas las multitudes Y si ya estoy muerto me levantaré Si voy por la calle me levantaré Si voy en un carro me levantaré Si estoy en la casa me levantaré Yo con él me voy, yo con él me iré Cuando Cristo venga me levantaré Cuando Cristo venga me levantaré Cristo, Cristo, te estamos esperando Cristo, Cristo, queremos estar contigo Si estoy en Calamar me levantaré O allá en Barranquilla me levantaré O allá en Barranquilla me levantaré De pronto allá en Malambo me levantaré O en Cienaga Magdalena me levantaré Y yo con él me voy, yo con él me voy Yo con él me voy, yo con él me iré Cuando Cristo venga me levantaré ¡Explorio! Cuando Cristo venga me levantaré Y yo con Belle sur la calle me levantaré Ese día los medios de comunicación Ganan la noticia por todo el mundo entero Hermanos, ya las señales están cumplidas El evento que está a la puerta es el arrebatamiento de la iglesia La reunión con Cristo en las nubes para la boda del Cordero Y yo creo que el mundo entero eso va a ser un caos Yo me pinto cada quien buscando a su familiar La gente llorando, la gente atribulada ¿Qué pasó? Y dicen por ahí que Ellos van a decirle que nos llevaron los ovnis, los extraterrestres Que Jehová reprenda al diablo Porque a nosotros no nos va a llevar ningún ovni, ningún extraterrestre A nosotros hoy viene a buscar es el Rey de Reyes y Señor de Señores El Cristo que murió por nosotros en la cruz ¡Aleluya! Ese día los medios de comunicación Darán la noticia por todo el mundo entero Que Jesús llegó en una briserra de ojos Y aquí es que en ustedes que se llevan mis amados Y a los aleluya se los lleva pa'l cielo Que tristeza ver una madre llorar Buscando a su hijo pero ya no está Y que por mucho tiempo le predicó Pero a Jesucristo no lo recibió Muchos llorados se lamentan Buscando sus seres queridos y frutas Cristo, Cristo te estamos esperando Cristo mi vida yo quiero estar contigo Si voy por la calle me levantaré Si voy en una moto me levantaré Si estoy en la iglesia me levantaré Si estoy en calamar me levantaré Y yo con él me voy, yo con él me voy Cuando Cristo venga me levantaré Hay una promesa hermosa Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa El anhelo de todo cristiano es salvarse con toda su familia ¿Cuántos quieren ir al cielo con toda su familia? Eso es lindo, aleluya A dar testimonio y a obedecer a Cristo Me voy con mi mamá, me voy con mi papá Con toda mi familia pa' la eternidad Me voy con los pastores Y con toda esta iglesia Con el cuerpo de Cristo pa' la eternidad Yo aquí no me quedo Yo aquí no me quedo Yo aquí no me quedo ¿Cuánto están seguros que viajan con el rey? Yo aquí no me quedo 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 Me voy con mi Cristo pa' la boda del cordero Nos vamos con Cristo pa' la boda del cordero Yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Dígalo otra vez que se oye lindo Yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Él dijo en la casa de mi padre Muchas moradas hay Si no fuese así Dijo yo voy a preparar moradas Para ustedes Dale gracias a Dios Por esa habitación celestial Que te tiene preparada Mujer, pastor, pastor, hermano Aleluya Yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Otra vez Yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Señor, yo con él me voy Señor de mi vida Dios de mi confianza Eres medicina Y eres mi herido Pa' mi alma Como suave brisa Llegas y me abrazas Y en mi boca sana Un canto nuevo De alabanza Señor de mi vida Señor de mi vida Yo te amo Eres lo más lindo Que yo Cada vez que levanto Mis manos Adoro y bendigo Al Dios del cielo Yo quiero decirte Jesús Que mi corazón Es tuyo 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 Y solamente Tuyo Ya y no te saca ninguno La vida que tengo No me alcanza Para devolverte Lo que has hecho Hoy es un ensayo Esta alabanza Y un día ser eterna Ya en el cielo Todos te decimos Jesús Que mi corazón Es tuyo Tuyo Y solamente Tuyo Ya y no te saca ninguno Música 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 Hoy siento que tengo Más en la tormenta Soy un hombre nuevo Mi alma se vistió de fiesta Mi mejor adentro Mi mayor propuesta Es la que me dan Que son los cielos Y la tierra Música Tú eres el motivo De mi vida Eres mi presente Y mi mañana Que sería de mí Si yo algún día Dejo de creer En tu palabra Yo quiero decirte Jesús Que mi corazón Es tuyo Tuyo Y solamente Tuyo Ya y no te saca ninguno Música 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 La vida que tengo No me alcanza Para devolverte Lo que has hecho Hoy es un ensayo Esta alabanza Que un día ser eterna Allá en el cielo Calamar te dice Jesús Que mi corazón Es tuyo Tuyo Y solamente Tuyo Y no te saca ninguno ¿Dónde están esos corazones De Cristo? En esta noche Dile papito lindo Dile aquí está Mi corazón Dile yo te lo di un día Dile pero limpia Mi corazón Dile arranca de mi vida Todas las cosas Que a ti no te gustan Que a ti no te gustan de mi Así me duela Señor Jesús Dios de corazón Dios de corazón te verán Que no se lo haya dado Entonces si en ti hay amor Dile Señor Dile te amo Mi alma te alaba Mi carne te adora Abro mi boca Para bendecir Para exaltar Para glorificar Para alobar Para reconocer Tu grandeza Tu señorío Para decirte Señor Que eres el más grande El más bello Que a ti nadie te ha hecho Que eres justo Que eres amor Que eres Dios De toda la tierra Y Dios de mi vida Eres lo más lindo Que yo tengo Ojalá y pudiésemos Llegar a ese nivel Espiritual De que el sea Lo más bonito Y hermoso Para nosotros De que un carro O cualquier cosa O cualquier esposo O esposa Ni nada en esta tierra Le vaya a quitar Al primer lugar A Jesús En nuestras vidas Aleluya Cada vez que levanto Mis manos Levanta tus manos Al cielo Iglesia Y adóralo Glorifícalo Porque Cristo vive Para siempre Que lindo Ojalá y los líderes mundiales Entendieran esto Ojalá y los presidentes De las naciones Entendieran esto Ojalá y los gobernantes De la tierra Entendieran esto Que sus gobiernos Son pasajeros Que sus reinados Son pasajeros Que solamente hay un trono Que es eterno Que solamente hay un gobierno Que es eterno Y ese es el reino Y ese es el reino De Jesucristo De Nazaret Ojalá y ellos Ojalá y ellos Buscaran ese gobierno Porque los gobiernos Hermanos Si usted mira la historia No hay otra nación Que hayan querido Exterminar de la faz De la tierra Solamente la nación De Israel Sabe por qué Porque Satanás Sabe Que lo profético Y el pueblo Que Dios le dio La palabra La palabra Que se había escogido Es la nación De Israel Y el sabe Que el fin De el ya le viene El sabe Y que Israel Es el pueblo Escogido por Dios Y que en este momento Hermano Tenemos que orar Por el Porque Jesús Recibe A todos Los que vengan Yo creo Que si todos Los musulmanes Buscan a Jesucristo Jesucristo Le abre los brazos Porque Jesucristo Es el salvador De todos los hombres De la tierra Él no hace excepción De personas Pero Israel Es un pueblo Escogido por Dios Y él nos dijo Bendiganlo Y nosotros Los bendecimos En el nombre glorioso De Jesucristo De Nazaret Adoro y bendigo Al Dios del cielo Diga bendito Sea el Dios De Abraham Bendigo Al Dios De Isaac Bendigo Al Dios De Jacob Bendigo Al Cristo De Calamar Bendigo Al Jesucristo De Colombia Bendigo Al Dios De toda la tierra Y todos Te decimos Mi amor Papito lindo Mi Dios precioso Maravilloso Mi Rey Dígale suave Pero con mucho amor Dígale Que mi corazón Es tuyo Yo y solamente Tuyo De aquí no te saca Ninguno Que mi corazón Es tuyo Es tuyo Tuyo Y solamente Tuyo De ahí no te saca Ninguno Que nadie Te quite A Cristo Del corazón Aplaude Al Jesús Que vive En tu corazón Por el Espíritu Santo Aleluya El azulito Vive o no vive Bueno alcaldesa Te diga la hora Yo espero orden Buda no está aquí Y Judas Y Judas Se juega La lengua ¿Cómo que se llama usted? Eliana Después de estas alabanzas Viene Dios No tiene hijos feo Así que Y como no tiene hijos feo Aquí todos somos lindos Cierto Yo al menos soy un negro bonito Si o no Pregúntele aquí a mi esposa Mi amor ¿Tú qué dices? Díganos Su misericordia Su misericordia es más grande que los cielos Su misericordia es más grande que la tierra Su misericordia es más grande que el sol Tu misericordia es más grande que el sol Su 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 misericordia es más grande que el sol Alabaré 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 a mi Señor Alabaré Y la verdad es más grande que el sol Y la verdad es más grande que el sol Su misericordia es más grande que el sol Los ciudades es más grande que el sol Su misericordia es más grande que el sol No hay Dios tan grande como tú, dígalo No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que hace Jesús No es con espada, ni con ejército, es con su santo espíritu Miren cuánto se demora Aquí el hombre haciendo un puente, haciendo un edificio, un hotel, una obra La gente los ve trabajando Miren esa luna, quién vio a Dios trabajando en esa luna ¿Qué hombre puede hacer eso? Aleluya Y él dijo, se ha hecho y fue hecho Ese es un Dios grande yo No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande, ni Jesús No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, mi amor No hay Dios que pueda hacer las obras como las que hace Jesús No es con espada, ni con ejército, es con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, es con su santo espíritu Y así mi vida se moverá Y así mi vida se moverá Y así mi vida se moverá Por su santo espíritu Se mueve la mano de Dios Por su palabra viva Se mueve la mano de Dios Por su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y con, con, con poder Y con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que era hecho en mí ¿Cuántos son testigos del poder de Jesucristo en esta noche? Somos testigos del poder de Cristo ¡Aleluya! Yo andaba ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Y nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura, ni en el día de nueva Jesucristo nunca me desamparará Pero nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado ¡Muy salen! Música Música Ahora son millares los que alaban al señor Ahora son millares los que alaban al señor Ahora son millares los que alaban al señor Y así como descendiste, así como descendiste allá en Sinaí Ahora yo te pido que descienda sobre mí Sí, sí, que descienda aquí Que descienda aquí ¿Cuánto quieres que algo bello de Dios descienda sobre su vida? Venimos por un milagro Por algo bello de Dios Por un toque especial del Espíritu Santo Levanta tu mano y dile Señor Desciende sobre mi vida Desciende sobre mis hijos Desciende sobre mi familia Desciende sobre los pastores Desciende sobre la alcaldesa Desciende sobre los niños Desciende sobre este pueblo Haz algo sobrenatural mi Cristo Que descienda aquí Que descienda aquí Que descienda aquí Levanta tu mano y comienza a recibir Levanta tu mano y comienza a recibir Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe Te toca, te toca, te toca, te toca Y déjalo que te llene, déjalo que te ministres El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Déjalo que te ministres, déjalo que te ministres Hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo Te llena mujer, te llena mi hermana, te llena el rey Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Recibe, 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 recibe Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Déjalo que te ministren, déjalo que te ministren Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Se caen las tinieblas, se caen los principados Se caen las cristales de toda esta región En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Recibe, 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 recibe más Recibe más, unción, poder y gloria Unción, poder y gloria, unción, poder y gloria Unción, poder y gloria Donde hay dos o tres reunidos en su nombre Donde hay dos o tres reunidos en su nombre Allí está Jesús, allí está Jesús Él está aquí, Él está aquí Y deja lo que te toques, y deja que te ministres Deja lo que te sabes Hay libertad para adorar, para exaltar Para ministrar, para danzar En el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Hay más, hay más, hay más, hay más Hay más, hay más, hay más, hay más Hay más, hay más, hay más, hay más Está ministrando al pueblo de Dios Él está aquí, Él está aquí Jesús, te amo, Jesús, te amo Jesús, te amo, Jesús, te amamos Aquí está una iglesia que te ama Tú lo amas, iglesia Te ama, te ama, tu iglesia Te ama, te espera, te espera Aleluya, aleluya ¡Gracias! 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 Como en Pentecostés del Espíritu Santo Como en Pentecostés del Espíritu Santo Él está aquí, en nuestros corazones Hoy está aquí, en nuestros corazones Nos llena, me llena y me llena Te llena y me llena Te llena y me llena Te toca y me toca Ahí más Recibe, 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 recibe Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a adorar a Dios El Cristo que adoramos aquí en Calamar es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí hermanos míos es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos De pronto muchos vieron como el Señor ministraba, tocaba, llenaba Y sin tocar a nadie la gente recibió Para que la gente de pronto no diga apresuradamente Que los evangelios que suceden cosas raras No, el poder de Dios no hay hombre ni mujer Eso es grande que se pueda sostener hermanos Eso es grande y maravilloso ¿Cuántos lo creen que el poder de Dios es grande? Aleluya Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque... ¿Cuántos sienten a Dios? Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorarte a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a adorar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabarte a Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Y yo no sé a lo que tú has pedido Pero yo vine a adorar a Dios Yo no sé a lo que tú has pedido Pero yo vine a adorar a Dios Aleluya El Cristo que adoramos aquí en Calamar Es verdad, el Cristo que se adora aquí en Calamar Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Lo sientes tú, lo siento yo Aquí dentro del corazón Lo sientes tú, lo siento yo Aquí dentro del corazón Y aleluya, aleluya Yo vine a alabarte Dios Aleluya, aleluya Venimos de Valledupado Y otros, de otros lugares Y la iglesia de Calamar La gente Alabara a Dios Denle un aplauso fuerte de alabanza Bueno, ya nos íbamos a despedir Pero la alcaldesa quiere que mi hermano Luis Puello le cante Dios no tiene hijo feo Mire, las memorias están acá Mire, la música Una bendición Ah, miren, ahí no están los papelitos ¿Dónde están ahí? ¿Se quedaron? Oh, mi amor Los papelitos esos ¿Dónde están? Bueno Gloria Llegaron las peticiones También un hermano que quiere cantar Una roja Hace un sueño que tiene Le vamos a dar la oportunidad Ya no será una, sino dos más Entonces ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? Me alegra Levanten las manos todos los que tienen sueños Ya, ya casi nos vamos a costar ya Mire, anunciaron las memorias del negrito Osorio Pero ahí están las mías también Yo no creo que con toda esa poca gente No se vaya a comprar una de las mías Ahora que me vas de aquí No quiero ver ni una ahí Bueno Gloria a Dios ¡Vamos! Llegaron las peticiones Cantillo Wasnos Cantillo Sense einzige Ay, miren esta belleza que hizo el diseño de los viejos Miren esa hermosura que hizo el todopoderoso Ay, miren esta belleza que hizo el diseño de los viejos Ay, miren esta hermosura que hizo el todopoderoso Pero hay gente embustera que se la pasan diciendo Y que toditos nosotros y que venimos de mono Pero hay gente embustera que se la pasan diciendo Y que toditos nosotros y que venimos de mono entonces Miren que esta a su lado, miren que esta a su lado Analícenlo, mírenlo bien Pa' ver si tiene cara de mi hijo Ahora miren pa'l otro lado Miren pa'l otro lado, analícenla, mírenla ellas Pa' ver si tiene cara de mi cara No señor, yo no tiene hijo feo Todos somos hermosos Yo no tiene hijo feo Todos somos hermosos Para el rey de los viejos somos especial tesoro Para el rey de los viejos somos especial tesoro Dios no tiene hijo feo Todos somos hermosos Dios no tiene hijo feo Todos somos hermosos A la alcaldesa le gusta la música romántica No, 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 no Bueno, ¿y dónde andará Maguila? ¿Dónde está Maguila? ¿Dónde está Maguila? La tierra se encontraba de zotenada y vacía Y Dios todo lo hacía con el poder de su palabra La tierra se encontraba de zotenada y vacía Y Dios todo lo hacía con el poder de su palabra Pero con sus propias manos inspirado el sexto día Fue como hizo el hombre, fue imagen y se me hace Entonces, mire que está a tu lado, mire que está a tu lado Análícelo, mire lo bien repado Ahora mire para el otro lado, mire para el otro lado Análícelo, mire en la isla Pa' ver si tienen cara de mica No señor, Dios no tiene hijo Todos somos hermosos Dios no tiene hijo Todos somos hermosos Para el rey de los viejos somos especial tesoro Para el rey de los viejos somos especial tesoro Y Dios no tiene hijo Todos somos hermosos Dios no tiene hijo Todos somos hermosos Él es el rey de los viejos Y señores, señores Y por encima de nadie Nadie Él es el rey de los viejos 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 Oye, Estelito Napae, el negrito solio tiene cara en mi voz De un aplauso fuerte por encima de la cabeza todos los que tienen cara en mi voz Estela, Dios me lo bendiga a todos Bueno, si, ven hermanito, el hermano Ahí hay un ministerio de risa ¿Cuál canción quiere cantar, hermano mío? Ya la cantamos Pásame, hermanito Y a su nombre ¿Quién vive? ¿Cuántos dan gloria a Dios el Señor en esta noche? Déselo fuerte, déselo fuerte, apláudale al Señor ¿Cuántos tienen fe en el Señor? ¿Cuántos creen que Dios cumple el milagro? No hay maldición, no hay maldición, no hay maldición No hay maldición, no hay maldición La canción que he salido yo Martín, no hay como aquellos Composentores que dejan ser esta noche ¡Gloria! 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 Ten fe, que vas a ver el milagro Ten fe, que se arreglará el problema Ten fe, que Dios va a solucionarlo Aunque hayan cosas que tú no entiendas Ten fe, porque los que en el confiamos No seremos avergonzados Dichosos que en el espera Ten fe, confiésalo con tu gallo Comienza a llamar a las cosas Que no son como si fueras Y alguien necesita esta palabra Porque se ha querido acobar Estará librando una batalla Y siente que ya no puede más De pronto visitas este tiempo Pero no fue en el tiempo de Dios Viene para ti un mejor momento Prepárate, te hagas el Señor No lograrás, no lograrás Yo sé que no vas a lograr Lo que ha deseado lo tendrás Confía en Dios porque lo harás No lograrás, no lograrás Yo sé que no vas a lograr Yo te invito a perseverar Confía en Dios porque lo harás Jesús Eres mi vida Mi alma te lava, Padre Música Música Ten fe, que con Cristo no hay derrota Ten fe, camina por su palabra Ten fe, que te abrazará su gloria Música Trayendo una nueva temporada Ten fe, que no abandona a su hijo Te espera un mejor destino Solo tienes que creer Ten fe, porque las consolaciones Son más que las aflicciones Por ello no para bien Música Si emprendiste salvo y no se dio Por nada vayas a renunciar Dios es un Dios de oportunidad Y la que viene será mejor De pronto lo hiciste en tu tiempo Pero no fue en el tiempo de Dios Viene para ti un mejor momento Prepárate, te hagas el Señor Ay, lo lograrán, lo lograrán Yo sé que lo vas a lograr Lo que has deseado lo tendrás Confía en Dios porque lo hará Lo lograrán, lo lograré Tengámosle que Dios lo hará Lo lograrán, lo lograrán Yo sé que lo vas a lograr Yo te invito a perseverar Confía en Dios porque lo hará Devéntate a sí mismo en el Señor Y Él concederá las peticiones De tu corazón Y a su nombre Música ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ya nos íbamos a despedir Pero alguien está cumpliendo 15 años 16 Bueno, venga hermanita ¿Quién más está cumpliendo años por aquí? Una vez se prepara el pastor O la pastora para despedir Para Seguirla Música Hoy es un motivo para estar alegre Porque Dios te da 16 años de vida Cosas que no has visto Son las que tiene hermanita Pa' que las disfrutes con tu familia Ay, cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Que los cielos se abran Y Dios te daño un aguacero de bendición Sobre toda tu casa Y que siempre sobreviste El favor de Dios Ay, feliz cumpleaños Mi hermana Hermanita Que Dios te bendiga Y que te multiplique los días Y que vengan mejores años Música 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 Antes que tus padres se enamoraran Ya el señor sabía que ya iba a nacer Antes que el invierno ella se formara Esto es lo mejor, Cristo la tenías confiar para él Permitió que naciera para que disfrutara de su inmenso amor Pa' que sus ojos quieran la grandeza y el poder del Dios que le creó Feliz cumpleaños mi hermana Hermanita que Dios te bendiga Y que te multiplique los días Y que venga mejor ese año Hijo de año feliz Te deseamos Que tiene su mano y bendiga la señor Te damos gracias Porque le da dieciséis años a tu sierva Dios Te pido que el tiempo que le quede en esta tierra Estés con ella Ayudándole, apoyándole en todas las áreas de su vida Espiritual, física, económica mi Dios Y que sea una mujer Y que sea una mujer tuya Como Esther, como Débora Como esas mujeres Que te agradaron siempre papito lindo La bendecimos Dios Y que tu gloria y tu rostro siempre resplandezca sobre ella Sobre su madre, sobre sus hermanos, sus padres Sobre toda su casa y su familia ¿Dónde está la hermana Yelisa? Está por aquí ¿Dónde está la hermana Yelisa? Y ya se fui ¿Dónde está la hermana Yelisa? ¿Dónde está la hermana Yelisa? Ay cumpleaños felices Que deseamos Muchas gracias, muchas gracias A mi señor Jesucristo Cuánto da gracias a Dios Por haber orado en esta noche Ay, muchas gracias, muchas gracias, a mi Señor Jesucristo Lo pedimos a adorar, y por eso yo lo expreso Porque creo que en Calamar, hoy hay cielos abiertos Para Dios la adoración, así no canta el negrito Calamar, hoy se sobró, adorando a Jesucristo A que a Cristo yo lo alabo, para Él es la adoración Los que quieren que volvamos, hay que digan gloria a Dios Miren que cosa tan bella, y por eso es competente Dios bendiga a la alcaldesa, y a todos sus gabinetes Lo adoramos sin reproche, a Cristo siempre lo alabo Y a todos los conectados, a esta hora de la noche A todos mis amigos, y por eso, présteme mucha atención Ya con este me despido, usted diga gloria a Dios Usted diga gloria a Dios, ya con este me despido Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Calamar Por venir aquí a adorar, al Dios de las alabanzas Música Ay muchas gracias, muchas gracias, a mi Señor Jesucristo Todos estábamos perdidos, murió un parcero en nuestra alma Que se lo vuelve al rey A ver pastor, no se vaya sin oración pastoral Venga un pastor a despedir Música Música